¿Qué? ¿Quieres que empiece este asunto? Ponga para que... confirmación de que empiece este asunto. A ver, supongo que ese es un sí, así que a ver. Embárcate en tu primera prueba. ¡Tarán! Y debe ser, pues, porque... Me parecía bien interesante, por eso dije que íbamos a guardarlo por el directo. Ahora, ¿hago ese espíritu que me lleva al mismo lugar? Supongo. Ya. Pues aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un estatua con el símbolo del agua. Tenemos velitas. Que no están encendidas. Pam, pam. Mientras tanto, Kit hizo no sé qué cosa. Así que, bueno. A ver, vamos a hacerle el truco Kit que dice... Siéntese usando este chisme. A ver. ¿Teleporto? ¿Teleporto? Ahí sí. Prueba del agua. El tiempo se divide en cada contendiente. Ahí sí. ¿Con esto regreso? Sí, ¿no? ¡Ah! Ya, ya. Ah, y te quitan las alas para que no hagas trampa. Buena cosa. Buena cosa. Ya, ahora sí. Supongo que primero... Sí, ves, obviamente. Porque si no, no alcanzabas. Después, a ver qué tenemos. A ver, creo que ahí. Sí. No voy a llegar. Ese primer salto fue muy chafas. De mi parte. A ver. Es que tiene que ser ahí, ¿no? Hay otro lugar que sea más cercano. Salvo que sea otra como esta que le levantas antes. El problema es que... Hay que hacer en el momento justo. Espera, espera, espera. A ver, está arriba. Uno, dos, y ahí. Cosa de que llegues. Porque si no... No es suficiente. Ya estoy casi seguro que es ahí. ¿Por qué? Por ahí nada que ver. No te vamos a creer, Kit. No te vamos a creer. No queremos creerte. Déjame intentar llegar a mi iceberg. Porque está relativamente llegable. A ver. Troll. Estaba a tu lado, dice. Sí, pero... A ver. Según lo que ya aprendimos... El detalle es que está... El detalle es que está... Ridículamente cerca, como ahí. Entonces, sí es que está ridículamente cerca porque sube demasiado rápido el agua. Entonces, tienes que ir de poquito a poquito a poquito. Sí, sí, sí. Y como tienes que ir de poquito a poquito... Solamente es cosa de buscar el... Buscar el... El templo ese... Y llegas... Porque no es mucha distancia. Entonces, lo que hay que hacer es mirar... ¿Dónde está el templo ese? Ahí está. Ay, pero no salté. Pero no salté. Ya. Porque vistas desde ese punto de vista simplemente es... Largo y doloroso nada más. Aunque aquí ya varía un poco. Ahí, ahí, ahí. Ya, andale. Ahí varía un poco. Tu amiga llegaba, pero se desesperó al final. Justo estaba viendo que ese lugar se mantiene alto. Pero solo la puntita, puntita. Y esta puntita igual. Ya, entonces aquí lo que hay que ver es dónde ahora. Ah, ya. Entonces, técnicamente este camino está seguro. Por todo el anillo este. Ahí está. Once you get to the ring, it's way easier. Now, it's the hard part where you have to find the temple tingy. To get somewhere safe to go. And seems like it's all the way there, of course. Always the long run. The long road, the long road, the long road. ¡Ay, no salté! Dale, kit. Ay, lo divertido es que me reconocía como que había llegado aquí. Hay una velita ahí. ¿El grid? La, la vendí. Era que vaya por ese lado un rato para conseguir la velita. Bueno, ni modo. Ni modo. La codicia... No alcanza esta vez. Pero aquí era el templo visto. I saw the thing over there. Ay. Es que tienes alterantes. Ah, pero acá está. Ya. Pin, pin. ¡No! ¡No! La vendimos en el último segundo. ¡Ah! Eso está interesante. ¿Qué gira esa cosa? Creo que si la encendía es la peor. ¿Sí, ves? Ya dije. Lo peor es que sí la había encendido. Busca el siguiente. Ah, ahí está el siguiente. Ay, casi me caigo. Next one. Next one. Ahí está. Poder plataformero. Siguiente es ese. Pero para llegar a ese. Tendría que llegar ahí. Uf. Ese sí ya está a otro nivel, Kit. Aunque quizás allá. Y lo hace como si nada. Así. Es súper fácil. Índice. Porque sí lo vi, pero... Ay. Y me caí. Ja, 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 ja. Bueno, ya me ha contado más bien. Ahora tiene que ser ahí. No hay más. Ay, no salté. No me agarró el saltito. Espera, espera, espera. Sí, es ahí. ¿Por dónde vine? Ah, por aquí. Ya. Entonces sí viene por ahí. En serio que Kit se desespera mucho, ¿no? Ja, 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 ja. O tal vez le está llevando a su amiguita, no sé. Una de dos. O sea, se desespera mucho o le está llevando a su amiguita. Ya. Ya he visto la velita también. Esta vez vamos a hacer el grid. Porque podemos. Ok, we're doing this thing. I think I have enough time. I think we have enough time to do this thing. And then you drop down. Because that's where it's supposed to be. Ay. No. Llegamos. Llegamos. Lo peor es que esta vez creo que no lo activé. Y sí lo activé otra vez. Lo activé con mi último aliento. Eso es lo más divertido. No. Ja, ja, ja. A ver, el objetivo es allá. Tan, 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 tan. Parán, parán. Ahí está el templo. De lejos. Pero por ahí me has venido. Creo que no era por ahí. Al menos no se ve desde aquí. Ahí está. Troll. Está en la cara. Ja, ja, ja. Sí, ya decía yo. Yo lo estoy haciendo lo más rápido que puedo. Solamente que a veces me falla el salto. Yo la verdad pensé que vos eras la que se había hartado. No, no tu amigo. Ja, ja, ja. Sí, está... No sé. Está relativamente fácil. Relativamente. Una vez que ya entiendes que es... Hay que hacer rapidín el asunto. Es fácil. ¿Ves? Ahí. Ah, y un poquito antes. Era un poquito después y ya estaba. Ah, sí, sí. Poder, podemos. Espera, espera. No sé de cómo aparecía aquí. Pero bueno. Vamos por el camino que se supone que tenía que seguir. Ya que esta vez como que aparecí un poco más lejos por alguna razón. Ahí está. Vamos a prender el TEC. ¿Cuáles pasteles? O sea, ¿ahora te deja ir libremente por ahí con tu capa? Sí, porque había ahí atrás. Una grandota, ¿no? Porque podía haberla conseguido en el camino, pero... Como dije, lo vi muy tarde. Estaba justo... O sea, que tenía que ir por el lado que no era para conseguir la velita esa. Al menos una vía, sí. Puso en el anillo ese, sí. ¿Sólo era esa, no? O había uno más, Kit. Aunque no, este es otro. Ah, no, sí. Ese era el anillo, está bien. Está tan glitch que resbala por el agua. Está en modo surfing. Esa sí tenías que llegar sí o sí después, ¿no? Dale. Por qué es así, estaba un poco lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Abandone todo, dice. A ver, lo voy a seguir porque... Supongo que sé dónde está la velita, ¿no? Si es que hay más velita. ¿Cómo se fue? ¿Cómo nos dejó? Dice, honoraste al espíritu de la paciencia. Regresa con el cosito. Ay. 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 La verdad que podía haber sido un poco Diferente El trial El reto Porque más que paciencia Era hacer las cosas rápido Más bien Porque eso que conseguías las cositas Cada rato para que subas No sé, en ningún momento me pareció Un pez de paciencia A menos de que tengas Una paciencia de ese tamaño En ese caso, sí, digamos Porque después Era más Más bien hacerlos rápido las cosas A ver, está observando algo Se fue para allá Y Está en posición de Dando una clase Igual así parece Porque los otros Están atendiendo Con felicidad Y después tenemos a Los mismos discípulos Pero esta vez ya no están tan felices Vayan para allá No están tan felices Y ahora la clase Ha comenzado Oficialmente Como pueden ver Ah, ya O sea Básicamente era O a unos les va a decir La clase va a empezar Y estaban felices Había otros que les dijo La clase va a empezar Y no estaban felices Después pasó a la clase Y Lo único raro Es que los estudiantes Son igualitos O sea Los dos Dos son igualitos A ver Está explicando Hay una por detrás Ah, ya Intenta hacerle la sucia Pero no se deja Después Va y lo ayuda A salir del pozo Esa es donde se metió Por Trololol Me ha gustado Su pose cute De la De la cosita Mientras se está Mirando desde arriba Ahí está Ay Ah, sí Con Thomas De súper lejos Dice Cuando estés Frustration Solamente tienes que respirar Profundo Y ya Ahí te da Justo la respiración Profunda Creo que vamos a tener Que spamear Este mod Frente a su amiga De kit Ok Now that In English Basically She Was saying To their Students You have To calm Down You have To breathe Deeply And then I said That Kit's friend Is so Impatient That we have To spam That That emote So Solo son Tres Para un Pilla Ah bueno Bueno No está Tampilla A ver La historia Y así Llegaron A una Isla Y desde El cielo Ah es la forma Del castillo Se formó Una entrada Me gusta Que como está En la piedra Se ve medio Tridimensional Ese dibujo 2D Está bueno Buen efecto Bueno Se fue su amiga Parece ¿No? Bueno Si se fue su amiga Entonces ¿Dónde está? Que no Porque no sé Si vale la pena Hacer esos trials Con tu amiga Que es súper impaciente Pero a ver Vamos a escribir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Selecciona Vamos a escribir Todo eso Pero he escrito Porque creo que No está Escuchando aquí Vamos a simplificar Mi idea ¿Dónde está? Lo había escritado Porque ya Puntos suspensivos Interrogación ¿Dónde está? Chon 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 chon. O sea, digo, porque si se va a desesperar, pues está saltando y no sé qué. No sé si vale la pena hacer esta zona. Tal vez podríamos hacer otra zona que es más acción. A eso me refiero. Porque este obviamente es un lugar así medio como, no sé, de conocimiento y demás. Por eso, pues. Por eso digo. Es como ir a una biblioteca con un niño de 5 años que está gritando por doquier. Más o menos esa es la analogía con la que voy al asunto. Por eso digo, podemos ir a otro lugar. No hay necesidad de hacer eso ahora, digamos. Si es que tu amiga prefiere algo un poco más de acción. No, no le pude pedir la siguiente misión. Pero no vas a ir a Paramo, pues, si no quieres. Pero tengo que ir a pedirle al tipín ese, pues, porque no... Solamente reclamé la otra. No le pedí la siguiente. Por eso te preguntaba antes de que me jales por ahí. A ver si. Embárquese en el segundo reto. Madre, que estoy de una vez. Pero por eso, pues. Puede decir que podemos ir a otro lugar. Porque supongo que lo que tu amiga quiere es farmear las velitas y ya, ¿no? Supongo. Ya. A ver. X. X. Mucho no se ve Prueba de la tierra La tenacidad revela el camino a casa Ah, bueno Tenacidad Un ratito Ah, ya, para que hagas el charro A ver, pues vamos a ver Quit la tenaz Ah, es un laberinto Ah O sea, te gusta tierra Pero no te gusta El Que se llama, el laberinto O sea, te gusta el elemento tierra No te gusta Que se llama la prueba Y de pronto Soltas nivel Superman Supongo que lo que significa eso es que Ah, claro Que vas abriendo los caminos que te trancaban antes Ah, ya, o sea Que te gusta la tierra Pero no te gusta este Reto Pero se ve medio que sospechoso Esto Bueno Anotarlo en el librito Para después volver A ver A ver Espera, espera, espera Podría haber Podría haber algo aquí No Ah, ya sabes que Ahorita lo que menos me interesa son las velas Es más o menos cuando Como cuando estamos pasando la La primera vez la historia Ah, por arriba, claro No me interesaba tanto las velas Digamos Lo que sí me interesaba un poco Era los espíritus esos de ala Porque ese era el objetivo Que te daba la cosa, ¿no? Consigas Pero la velita no me interesaba nada Estoy en modo de exploración Entonces en modo de exploración La velita pasa a segundo plano Si encuentro de casualidad Como en este caso Bienvenido sea Pero si no Hacemos los otros Ya, entonces eso me deja arriba de eso O sea, solamente era para esas velitas eso Qué loco Ya Ah, es lo que vi Mirados Pero igual me faltan partes Creo que tenía que hacerlo Al tiempo Sí Cuando estaba todavía La estructura armada No sé Por donde me lleve el viento Por donde se ve interesante Ah, bueno Eso de no cargar nunca Tú juegas más en el ¿Qué se llama en el apartito? ¿Sin enchufar en la televisión? Ay, 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 ay ¿Y cómo no te vas a dar cuenta si Si suena? Estás muy concentrado en otra cosa, creo Suena pues así Cuando ya está por acabarse Ya Ahora esperamos un rato Y... Ay Y de pronto se volvió Súper resbaloso Ahí está, pues ahí es Donde hay que hacer el asunto Pero No, porque Si tienes el volumen bajo Igual sale un costadito ¿No has visto cuando A mí me dijo Tu control está con poca batería? Igualito sale O sea, se ve Se ve el asunto Ay Este asunto medio que se Se planta, eh Justo se cambió la cámara Y conocí mi inevitable final Sí, exacto Ambas cosas puede haber sido Pero también puede haber sido Simplemente despistada Porque sí Porque igual Por despistada Puede que no hayas escuchado El ruidito ese Si tenías todo el volumen También No, y otro de esos A ver Ya que estamos A mi gusto Este está un poco más paciencia Que el otro, la verdad Pues tienes que esperar el momento Justo para allí ir a esa cosa Y de paso que Si no saltas muy bien Medio que Medio que te plantas En el asunto Ay Ya me caí A ver Se activó otro Más largo A ver A ver Ah Esos son los prevalitos A ver Ya que estamos Super gris Creo que la vendimos Por vino Para que arriba Tiene su maña Dices Tiene su Su forma De hacerlo A eso te refieres Con este Como destreza Pero Más corto Eso sería Equivocado Correcto A mi venida Se solta Todo ese asunto Supongo que Esa es la idea De que subes Aquí arriba Porque así te subes A la piedrita A ver Vamos a ir Por las velas Super codicio Solamente Porque está Medio reto Que es por acá ¿No? Aquí yo no puedo volver Al menos no por ahí Bueno Y modales ¿Puede ir? ¿Hacer la codicia? Y le salió mal Bueno Yo misteriosamente No puedo llegar hasta ahí Así que todo depende De Kit Y su poder Belístico Lo malo es que Creo que desde aquí No llegamos tan lejos No tiene tanta Falta de gravedad ¿Ves? Es como que Ya me trancó aquí Bueno Mientras hacen lo suyo Vamos a proceder En este asunto Parece que quiere que vaya Por allá abajo Así que Vamos por allá abajo Ya Si ese es el camino Entonces ¿Qué hay por aquí? Nada Bueno Ya Pero ahí tampoco hay nada ¿Qué hay? por arriba ching 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 ¿Vale? 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 Ay, ese había sido delgadito. Bueno. Es lo único malo de que el botón de saltar no sea... ...constante. ¿Vale? Ay. Tan 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 tan. Así. Así. Casi la vendo por el último. Que me estaba moviendo por ahí. Hay doble salto. Cuando se le pinta salta bien y cuando no, no. No. Un momento, pero... ¿No que el espíritu estaba hasta arriba? En una torre súper enorme. Bueno. Bien. Bien. ¡Gracias! Lo digo y lo repito, no tiene ningún sentido No tiene nada que ver con la perseverancia este asunto Para nada Sí, exactamente Aunque termina de ratos lo digo en inglés Actualmente estoy con vivos en español Por eso estoy hablando un poco más En español No sé si entiendes en español o no Pero aún No sé si entiendes en español No sé si entiendes en español Porque tengo más gente que entienden español En el momento Bueno No sé si entiendes en español Ok Yo lo único que sabía de asiáticos eran los Los poderosos cartas que dejan por ahí A ver Ya que estamos A ver A ver Sigue el espíritu El momento solo está meditando A ver A ver Ahora está Lo que aparece enseñando Y después Y después Nos vamos hacia acá Y ese se está tropezando Bueno Bueno Bueno, ese Jejeje 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 Te les dice Ah, está mirando algo A ver, espera un rato, 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 rato Ah, no se ve Como que está viendo algo Y ahí están escalando Y aquí los lanzo Ah, no, se estaba cayendo uno Ah, ya lo estaba rescatando Pero al final se cayó Y no se pudo evitar Y así llegamos al final de esta Mini narración Ah, bueno O sea, básicamente es Bueno, ya que te caíste No hay problema Simplemente te limpias y ya Bien solemne este O esta profesora Buena cosa ¿Y dónde estoy? Ah, allá Comentario ahí aparte Es que no es nada raro Que Que los rusos sepan varios idiomas Porque Desde mucho tiempo Que tienen así Programas de intercambio Y demás Con otros lugares Entonces, nada raro Bueno, mientras están ahí Discutiendo su vida Kit y compañía Vamos a ir a hacer otro espíritu Ya que estamos A ver ¿Qué nos mostrará Este otro espíritu? Ya Y se va saltando Alegremente por ahí A medida se les está Como si fueran soldados Mira Forma Dale, dale Ahí les está regañando No se portaron bien Como que falta alguien En su clase Ah, y después le siguen Como soldados siempre Es la que les pone En línea Ahí dice Mantén El balance Pero esta Su alumna Es más campeona Y está agarrando Una superpidrota Ahí, ahí, ahí Ahí Ah, es increíble Toqué muy antes Creo Sí Está justo en el lugar Medio Que feito Siguen haciendo su balance Ahí, pero Por encima De las piedras Ah, y ha subido Con su piedrota Mira vos Que loco Estaba hasta arriba Estos seres son Bastante fuertes Ahora que lo pienso Estos espíritus Básicamente Básicamente La más estricta Y Mantiene el balance Las dos cosas Lo que hace con Suavito Bueno Regresemos A la posición Bueno Lo único malo Es que Se me perdió Quita ahí Creo Ah, no Ahí volvió Bueno Supongo que Ese es el que sigue ¿No? Supongo Eso está divertido Otra vez Sin Sin mucha gracia Solamente un pin Y ya A ver Ahora sí Entonces dice En ese lugar Había un espíritu Totem Y en ese otro lugar Había otro espíritu Totem Con una persona Durmiendo ahí Y otro más Ah, no O sea Significa que Cada uno O sea Esos símbolos Son los Maestros Y Y Y Tienen sus discípulos Eso es lo que significa Si lo pienso bien Eso es lo que significa Entonces Tienes ahí Dos Caramba Dos Dos Es como araña Pero me intriga Medio extraño Se ve más como de fuego Porque si te das cuenta Son elementos Entonces Tendría que ser de fuego Porque son cuatro Son los cuatro maestros Básicamente Seguramente el de fuego Es el Pintas El que El que en la ilustración Ahí cuando estaba Andando la clase El que se veía más grande Que se parece a este Que se parece a este Que tiene el mismo peinado Y todo Mucha gloria A ver Siguiente Embarques en el Tercer Reto O tercera prueba También puede ser Justo El eso de allá arriba Alcanzó Ridículamente Cabal Lo único malo Es que este Ah ¿Qué significa Ese símbolo Viento Supongo No puedes hacer nada Dice Ya Como abuela Querías ir a otra área Kit Tarde Prueba del aire Dice Domina La armonía De las alturas Si me llevaste una vez Me acuerdo En el primer directo Nunca más pude llegar ahí Porque no sé Cómo carambas llegaron ahí Pero Pero si me acuerdo Que te dan los pancitos Cuando te sientas A la mesa ¿No ves? Lo único malo Es que ahora Kit Va a hacer el speedrun Que me hace Variar ahí En pleno Como dije Muy Desperux Super cabalito Super cabalito Llegaste a la cosita Ya Así Básicamente No luches contra la corriente Aprovechalo Casi me caigo Casi me caigo Hacia el olvido A ese A ver A ver A ver No voy a avanzar Voy a dejar que me lleve La corriente Casi Casi Estaba mejor Estaba mejor Solamente Era hacer un poco más Hacia la izquierda Los que estás en modo speedrun Pues por eso Por eso te sale bien Ahí está Como dije Como dije Era así Ahora acá Supongo que Bueno Que Kitty Lo activó Tiene que ir primero A ese lado Para después Venir acá Subirme ahí Aunque no Eso está bien peculiar Porque puedes ir Porque puedes ir por ahí Pero podrías atajar Por ese otro lado A menos parece Que si podrías Atajar por ahí A ver Vamos por el camino legal Pero Por donde se supone Que tenemos que ir Ahí viene Ya Ahora de acá Supongo que subes ahí Ahí No Bueno Hasta ahí Dominamos la técnica El asunto Ahora es el salto Ese chistoso De Que está medio Medio X Ahí está Después llegas acá Llegó No, no llegaba Casi llegamos Casi llegamos Ahí está Ya Listo Ahora aquí El asunto Es la corriente Ahí está Y de aquí es Ahí está Y De acá Allá Parece No Reconocí re mal El salto Esta vez No fue mi culpa Fue Glitch Ya Uy Uy Esta vez Si fue mi culpa Ole Ya Hasta aquí Hasta aquí Si Porque si No Fue mi culpa Porque Quise hacerlo Muy rápido Y la corriente Esa de aire Me Me llevó Al olvido Como que me aceleró Más de lo que Más de lo que yo estaba Así que Ya Es a la izquierda O sea Primero te dejas llevar Y después a la izquierda Como te digo Aquí también La primera vez Me sale re bien Pero después ya Por alguna razón Ya no sale En el primer intento Sale lindo Y si la fallas Ya Ya estuvo Ah mira Me acabo de dar cuenta De algo Ah si De eso No te preocupes A la larga La vamos a sacar Ya Entonces acá Más Más despacito Mejor espero Que sea un poco Más arriba Cosa de que No me empuje tanto Pues cuando esté De subida Cosa de que No me empuje Tanto Pero no tan tarde Esa corriente Me dio glitch Que cuando se le ocurre Te bota Súper fuerte Cuando no Súper suavito Ya Salta Igual no sé Cómo subir La primera vez Tan fácil Esas cosas Creo que Creo que voy a saltar A la del medio Directamente Creo que está Más práctico Porque la primera vez La vendí al final O sea Dice dos Y en el tercero Es donde Me fui a caer mal A ver Aquí me piso Y ya no pude Avanzar ¿Puedo caer ahí? Ah bueno Si no me Si no me resete Voy a caer ahí Ahí está Ya descubrimos el text Sin querer No viste lo que Me caíste encima Ay mucho Me caíste encima Así Gruceramente Pero ya pues Salta cosita Si creo que es Lo único que no me gusta De este juego El El salto Porque lo hicieron Punto medios Como que Cuando saltas Cuando saltas Este Avanzas Si o si Pero obviamente El defecto De eso Es que A veces Hay lugares Que son muy Angostos O sea que El salto Es muy Largo ¿No? Entonces Para arreglar Eso Y en vez De que Puedes saltar En lugar Como un Plataforma Normal Ay Si dale O sea yo pensé La verdad Que Que Íbamos a ir A hacer Los fuegos Esos Primero Y después Recién Íbamos a hacer Otra cosa Pero bueno Yo Abrí mi boca Sin querer Y Y bueno Y Kit me trajo Aquí Que Mi día Original Era guardarlo Para el final Porque la verdad Que se veía El lugar Más No sé Místico De todos Pero bueno Kit se emociona Y me trajo De una Ay Ah Oh Me hacía que no la arruiné Ya A ver Es acá Lo peor es que Casi llego Este no está tan Tan difícil Está hasta Hasta facilongo Bueno Hasta por ahí Estaba facilongo Salvo que se le ocurra Glitcharse por ahí Como ahí Por ejemplo Ah pero ya está Ya está Ya está Ya está Ya casi Ya casi Esa corriente Quiere Llevarme Por ahí Dice Usted ya falló Déjese llevar Nomás Dice Si Es como que Creo que es el único Que no me gusta De este Sky Que es lleno De glitch Obviamente Obviamente Para los veteranos Como Esos llenos de glitch Es lo que Lo que les encanta Como dije ¿Ves? Ya no de glitch Pero claro Si ya sabes Hacerlos Estos llenos Veterana Que conste Que Veterana No es lo mismo Que experta Que conste Experta Ya es otro nivel Podríamos decir Que hay Nuevito Que está intentando Intermedio Después sería Veterana Porque ya te la sabes Y cuando ya Sobrepasas Lo que ya te la sabes Eso ya sería Experto Maestro Allá 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 Ahí igual Por ejemplo Es como que Podrías llegar Directamente A este asunto Pero es como que Como que el juego Se glitcha Y te dice No, no deberías Llegar más allá De eso Entonces Por eso Pasan los problemas Dejaran libre Por ahí Claramente La recontra Logras ¿Ves? Ahí por ejemplo Hubiera llegado Tranquilamente A esa plataforma Pero tenía que llegar A la primera Entonces por eso Ya dije Dice ya no Ya la vendiste Dice Como ahí Es que o voy al más alto O voy al primerito Como se supone Que debería ir Ya Al más alto Mejor Más rápido Acá había sido Ah Y ahora es el de abajo Pero no Ahí voy a llegar Ya A ver Al menos descubrimos El tech Del primero Ya así facilito No Así o sí Tengo que ir Al de Al de más allá Primero Ok Let's go La vendimos Tienen que hacer más Hacia la izquierda Así sale bien Ya Ese me empuja ahí Ese me empuja acá Supongo que acá Debe ser Que quiere que caiga ¿No? Acá ¿Soy yo? ¿O me está volviendo Al mismo lugar? Espera Sí Bueno ¿Y qué pasa Si me voy por acá? Nada No A ver Clarita va a ser Al menos al inicio Es que es como que Tengo que llegar ahí Pero Pero no llega La vendí Porque al menos Como te quedas en el aire No sé dónde más ir Es obviamente ahí Aunque no ese ahí Es para venir acá Entonces tendría que ser Ah Ya me di cuenta Creo Creo que ya me di cuenta Dónde se supone Que en teoría Tendría que botarme Esa cosa Es como que le falta Fuerza Eso debería llevarme Al final A ver Creo que ya sé Cuál es el problema Parece que tengo que subirme A ese En el momento En el que está más alto Ahí Cosa de que esa cosa Me empuje lo suficiente Para que llegue Ya sea esa cosa Grandota Alta O al final Pero el problema Es que no llego Porque me para ¿Ves? Me para Porque debería llegar Tranquilo ahí Pero me para El asunto No Pero es que No es tanta Paciencia Si no es ¿A dónde tengo que llegar ahí? ¿Dónde estoy yendo? ¿Siempre? Es como Que digo Cuando no es consistente El asunto O sea que No es Que tú Estás fallando Sino que El programa Está fallando Ahí sí Me da rabia Como ahora Digamos O sea de acá Tengo que llegar ahí Donde está la estatua negra Esa grandota O Tengo que llegar ahí arriba Que tienen los pilares Esos O tengo que llegar A ese De ahí Que está allá Abajito Porque Porque sigo El de abajito Ese Me lleva de nuevo A donde yo estaba Lo cual Es medio que Un despropósito Completo ¿No? Entonces Ese es el asunto Kit ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde estoy mirando? ¿Allí? 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 Técnicamente Tendría que llegar ahí Bien borroso Ya Y para llegar a eso Tengo que solamente Saltar en esta cosa Y ya Así simple Y llanamente Ah o sea Dice esa A la torre O sea Donde está ese Como corona Ahí arriba A ver pues Voy a intentar llegar ahí Porque allá no llego Entonces A ver A ver si ahí sí llego Clarito va a ser Tan 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 No Bueno esta vez No me impulsó Una cosa bien Así que Esta vez fue mi culpa Si es que es como que me Para ahí No me sigue llevando la corriente Que debería llevarme al lugar Técnicamente Incluso hace rato Que lo hice De la forma Correcta De venir aquí Ah Está al fin Pucha que Que tontería Full glitch Técnicamente Técnicamente hubiera llegado ahí Hace 10 intentos Si no se hubiera glitchado tanto A ver A ver ¿Cómo? Ah no Ah no Bueno, más bien que al final se le pintó elevarme un poquito más, porque es que no... Me hemos estado ahí más rato por el glitch. Ya, ahora sí. Has masterizado el conocimiento del balance. Mentira. Solamente aprendí que este juego es demasiado glitch. Cuando quieras hacerlo. Ese es el conocimiento que... que aprendí. Ya está. ¿Si no te gusta ver, dices? No sé qué cara me quieres decir con eso, pero bueno. A ver, ya está el monte. Ah, ya lo que viajan con las estrellas, pero esta vez las estrellas son a sus elementos. Y el lore se expandió. ¿Qué looooco? O sea, básicamente estos bichos son como si fueran sus dioses de los cositos normales. ¿Qué looooco? Porque ahí se ve lo que les están ayudando a... ¿Qué se llama? A formar una civilización, básicamente. Chon, 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 chon. Chon, chon, chon. A ver, ya que estamos... Haremos el último. Embárquese en el último. En la última prueba. Ah, de hecho no he hecho sus espíritus, ¿no? A ver. Este, pues ese era el Pintas, mira. Que decía que se parecía al Grandote. A ver, ahí está. En la posición fuerte. Ya. Después... Ahí está. Soy súper pro, eso sube fácil. Y los cositos, uh, eres el campeón, no sé qué. Ya. Y aquí... Ah, de paso es jovial. O sea, le dice, chocame los cinco. Ahí está. La clase. Solo uno tenía la clase más completa, ¿no? Ya. Después hasta acá. En posición como que... Bueno, gracias por admirarme. Y... Acá... Se asustan... De algo. Y se pone a correr. Sí, es como que siguen escapando de algo. Por la posición que tienen. Ah, ya. Después vuelve a su lugar y se vuelve a su... A su posición normal. Y el otro... Ah, debió hacer una carrera. Más que asustarse, estaba corriendo. Ah, muestra de músculo. Ah, muestra de músculo. Ah, muestra de músculo. ¿Qué pasa? ¿Toma? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Vamos a hacer la pausa técnica Y enseguida regresamos antes de empezar este evento Pausa técnica Ya, ahora sí Procedamos a Al asunto Lo divertido es que esa alerta a mí no me afecta Porque de todas formas no uso esos chismes Solo los valientes Obtendrán la luz A ver Hay una mancha súper Súper negra Y un camino Así que vamos a ir De la forma dramática, ya saben Así Saboreamos el camino Bueno, de momento veo unas cositas rojas En la oscuridad Una media arriba Una de la derecha y una de la izquierda Y se aleja la cámara dramáticamente Pero por supuesto Es como lo Lo pensaron originalmente Otra cosa es que Cuando está el evento Todos dicen Las prisas Que de una vez Sacaremos el nuevo coso Y ya está Entonces obviamente Obviamente no lo disfrutan Como se supone que deberían haberlo disfrutado Ahí está Ahora sí Ahora sí llegamos a la oscuridad Básicamente hay que hacer el El avance de fe Porque obviamente no ves nada Vamos a caminar un poquito más rápido Solamente porque me está fallando La palanquita Bien fancy eso Ahí dice Te avanzaste un poquito mucho Es como que te hace Desesperar Lo que se está apagando Ay me apagaron Qué tal Darklink 2008 Aquí estoy En la última prueba Ya bueno Ya entendimos que hay algo Que nos ataca Así que Tenía que saltar Nomás Con fe Dale kit Que duermas bien Dulces sueños Que te vaya bien mañana En tu Colegio Ahí nos vemos Si puedes Sí pero Igual cuento Ya Bueno Lo bueno es que me dieron velita Así que Podemos seguir por ahí Un ratito Un ratito Un ratito Lo que hace glitch Ahí Dale Gracias Bueno Supongo que No era ese el camino correcto Supongo A ver No Esas son paredes Bueno Yo no puedo ir Feliz de la vida Tengo que simplemente Correr por mi vida Ay me caí Ahí había fueguito Ah ya Pues es por acá Justo por ahí Cosa horrorosa Ahí está Lo divertido es que llegué a encenderla Aquí está la otra Sí Aquí está la otra Ya 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 Aquí está la otra Ah pero este ya es una gran Ya Entonces obviamente lo primero Es encontrar la velita Y por ahí es el lugar Ah pero acá había sido Ya Ahí está Ahí está Pero ya me trasé Aquí está Let's go Slowly but shortly Let's find the path I have to take Aquí está Let's continue Lo único que me es divertido es que Activas tu velita Pero tienes que chocar Para que Para que se encienda Y a veces Ese pequeño toque Último Es el que me falla No Bueno supongo que Sea la oscuridad Aunque no Por arriba Sube, sube, sube Por la oscuridad No entendí que pasó ahí Bueno Solamente vamos a seguir Por ahí Como que se glitchó Como que se glitchó Y me mandó un poco más Allá Se 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 saltó una parte Y como dije Lo divertido es cuando Llego a encender El asunto Hacia dónde Cosa Ah, aquí Igual nomás me Me derrota el asunto Ese Uy Esta vez vimos Qué cosa me ataca Y se veía Bastante Molesta Y Whatever That was Was Very angry Claro Se había entendido La idea es que Como ya estoy más adentro Cada vez están más Lejos Ya The farther I go Into this Cavern I guess The The candles are Fallered apart Cada vez están más lejos Las velitas Justamente Para que tengas más Valor ¿No? Ir hacia lo desconocido Tiene que ser por acá Tal vez Nope Ay Ya 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 De acá Va por acá Por allá Siguiendo el patrón Tendría que ser recto Un poco a la izquierda Y no era el resto A la izquierda Para no dar pesadillas Ya A ver Ahí está Y como siempre Me agarro en el instante Que estoy encendiendo Como siempre Me encanta que ahora Ya dicen Lo vas a ver Para que te asustes Un poco más Ya Entonces de acá Tendría que ser un poco Hacia Hacia acá Parece que es a la Derecha Es como que en esos grandes Hay que descansar un ratito Sí Creo que la idea Es que Llegas a un grande O sea Que tienen un 3 Y eso Sino que cambien de ruta ¿Qué tendría que ser por acá? No Ok Creo que sí Ajá Seems like I was right But it was just a little bit To the right Ajá Aparece que quiera Allí estaba Que en serio que todo sería más fácil Si pudiera ir con mi velita Encendida Así voy y lo choco Y ya está Pam 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 Ya Entonces de acá Es ahí 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 Nah Que esta vez apareció el bicho En mi cara Sin motivo Es como que Está super cerca de mi Pero eso no me deja Aquí está Eso estuvo demasiado cerca Ya no es por ahí Es por acá Must be Here Aquí está Como dije Cada vez Mientras más adentro voy De esta cueva Más lejos Está la siguiente velita No No Parece que es un poco más Más hacia la izquierda It seems like I have to go Left from there No Ahí estaba Me va a comer Me va a comer Esa cosa No Estaba muy en mi cara Esa cosa Ya Justo era uno Grande Entonces Lo que significa De acá Es más lejos Cambio de dirección Así es como que Cuando me come Pasa así o así Por encima Mío Entonces tengo que esperar Aunque no tengo que esperar Igual me gana Un glitch Ya Tenía que ser por acá Backostar This one Will take a while Apparently Ah Creo que es por ahí Es como que había Una rendija En la cueva Esa Ahí estaba A ver Si mis cálculos Son correctos Era más o menos Por acá Belita Ahí está Esa cosa Esa cosa Bueno Técnicamente Está bien Atrás de mí Así que Con un poco De suerte Tengo Un poquito De tiempo Antes de que Me enganche Pero no Tengo suerte I'm sorry If I'm taking Too long Because It's Super Dark In here Yeah When I actually Had The candle I couldn't Light it up A ver Entonces era Donde está El muro ese Es por acá Ahí está Con la bolita Con la bolita En la mano Entonces Por aquí Exactamente aquí Tú puedes Bueno Al menos La encendí Bueno Ya Prueba Superada Ahora todo Es Un poco más fácil Desde ahí Esto Supongo Que es más Recto Si ¿Ves? Pero cambia Dirección Ay que me doy cuenta Tiene una musiquita Medio tétrica ¿No? La zona esta Es que aquí está lloviendo Y no Escucho muy Bien Debe ser el último Porque Como no hay punto De De Grabado Significa que Debe ser el último Que es un poco Más largo De lo normal A ver Aquí tengo que esperar Un rato Porque esa cosa Es robosa A ver Vamos por acá Listo Ahora de acá Que se abrió Uy no Que la zona Se abrió Ahí ya me hicieron La sucia Completa Ay no Espero que pase Algo me decía Algo me decía Que era la izquierda Parece que es un lugar Medio recto Como dije Debe ser el último Porque está Bien largo Debe ser el último Porque es Ridiculoso Y long Ay 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 Estaba ahí En mi cara No No La brita de singolares Muy chafas Para hacerte sobrevivir Cuando pasa el Bicho por encima matuy, a single candle is not strong enough to let you survive the thing when it comes after you a ver, ya, lo bueno es que tenemos casi un buen trozo del camino revelado pausita, vamos y así no me acuerdo mal, este era un poquito a la derecha ahí estaba ah, it was the checkpoint ok, 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 ok bueno, lo bueno es que ya sé que está de mi velita justo al frente en la cara justito ya entonces de aquí hay que buscar a donde caramba no era por ahí no está ahí, mis amigos, no está ahí uff ya, parece que por ahí no va por acá por acá ahí estaba ya we found ourselves the pathway ya solo te he visto una cosa roja y el fondo, así que supongo que es por aquí no es así no es así y hasta aquí llegamos bien el asunto es por un poco un poco a la derecha a little bit to the right my friends, a little bit, just a little bit I went too much to the left, to the right, me fui demasiado a la derecha lo malo es que están pasando por aquí estos bichos, a ver creo que es recto recto un poco la izquierda, yeah, the parting continues, it's like I mean, if these things weren't so glitchy, we would have done it already... no, esta vez no nah, que false si, es que es tan lejos que no es buena idea avanzar y pausar un ratito bueno, al menos puse uno vamos, 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 vamos por aquí dando la curva súper larga no, me agarro otro, yo dije llego, llego pero me agarro un bicho random que estaba pasando por ahí como ahí lo malo es que, de todas formas, no me sirve parar porque, como ven las velitas sencillas no me protegen contra esas cosas o sea, por más que las venga a venir, por más que me pare ahí no me sirve, porque igual me agarran tengo que llegar sí o sí a una de tres y esperar ahí como un glitchy game don't glitch out of me por favor, jueguito glitchado no, no te glitches encima está ahí, con razón ya ahora ahora acá es el asunto por ahí parece que no es qué es uy, dos caminos ah, pero no lo es ya por acá tiene que ser entonces ahí era solamente que una cosa horrorosa me agarró en el camino no chao parís que la verdad que no sé por qué le programaron para que estén ahí patroleando porque sí, esos locos es como que es tan lejos que me quedo sin sin luz pucha, en serio que es tan lejos que me quedo sin luz o sea, no era glitch que no llegaba ahí sino que me faltaba la luz ufff qué feo qué feo ya, de acá por acá ¿dónde está? ag, bien lejos sin motivo, bien lejos je, 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 je Hay una chance de ser que es bien lejos Una ve la otra It's insane the distance You have to go from one to another Candle Desde acá es recto Y ahí Esta vez creo que si la puse Creo que esta vez la logremos Así que la logre Ahora no se ve Bien el patrón debe ser parecido Era parecido pero no tan a la izquierda It's funny that there's a pattern to this thing La verdad que sería bien disfrutable esto si no fuera por ese glitch de esos bichos que están pasando por ahí Porque si Porque se les pinta O sea quiere lo mismo Pucha Es donde está ese foquito Esos ojos Pero Digo no están a la izquierda y había sido bien a la izquierda Por la izquierda y más Cualčiéndose Pero Bueno Bueno Llego. Recargo. Llego. Recargo. ¿Dónde está el moro? Ahí está. Eso es aquí del moro. Ah, sí, llegué a encenderlo. Ya. Lo único mal es que como son tres, lo más probable es que haya variado el patrón. O sea, ¿dónde está ese bicho viniendo por ahí? Debe ser. Sí. Sí. Sí, era por ahí. Vamos a la... Llego. Recargo. Llego. Recargo. Llego. Recargo. Llego. Ese es el peor, ¿no? Está re lejos. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. No. Esto. Hace allá. No, no. Hacia acá. Sí, encenderlo es lo peor. No, pues. ¿Qué es esa porquería? Nah, what is that thing? Like that one. Bueno, glitch OP. Creo que eso es lo que no me gusta, que no es consistente. Es como que... De pronto vamos a hacer que pase el bicho por encima de vos. Porque sí. Pues no sería demasiado fácil. No sé yo, al menos se supondría que... El camino donde están las velas se supone que se tendría que hacer el seguro, ¿no? Supone. No, voy a esperar a que pase ese chisme, supongo. Es como que... Parece que es a propósito. Esta vez parece que es a propósito. O sea, tienes que ir y volver. O sea, de que pase el bicho ese feo y recién. Así que, bueno, normalmente parece que está consistente eso al menos. Parece que... Parece que... Es por design. Que te llegas ahí y algo se sale. Así que en esa parte, creo que el trick es ir y ir y ir y volver. Y... The way it's meant to... Be... So here. So you just go... And come back. Go... And come back. No, creo que... Ahí está Creo que eras el izquierdo Es como que esos bichos están patroleando siempre Pero como siempre debe ser hacia la izquierda, la clásica, ¿no? El peor camino siempre es el correcto No El horror 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 The two tight for no reason Creo que ya no la contamos, ¿no? Bueno, más bien sí A ver, técnicamente que espero que pase el bicho ese, ¿no? A ver, no creo que sea por aquí, pero... No era por ahí Bueno, al menos yo lo descarté Ok, east to the left As the pattern suggests Uy Hay que esperar que pase el chisme este Ay, es que si me voy muy cerrado Lo pierdo Ya, antes de ahora voy a empezar a buscar el muro primero para ir y no fallar There's another way around it I just realized I can jump If I jump I go slightly faster Slightly Ya, ¿dónde está el muro? Ahí está Ahí está Que pase el chisme ese Mira, ya sabes que hago No, 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 no Un muro. Uy, casi no la contamos. Ya. Pasa ese chisme. Ya. ¿Por qué tenemos aquí? Parece que puede seguir recto. Ahí estaba. Es casi recto. Ya. Al menos ya he visto esto. Al menos ya he visto. Al menos ya he visto dónde está. Bueno, al menos ya he visto dónde está. Bueno, al menos ya he visto dónde está. Clearly, no sé por qué. Ya vendí. La vendimos con ganas. La, la, la. Ah. Es todo un problema. Súper lejos. Tengo que esperar al chisme este que pase. Me dijo, gane el gusto de la salida. Difícil. Ay, espera, espera. ¿Dónde está el muro? Ahí está. si mis cálculos son correctos es exactamente recto Keystone Y, of course, I won't make it you have to do it fast else you get defeated by the thingy Ya, acaba de pasar. No, el speedrun activado. El speedrun no activado. El speedrun activado. But I have to wait for that one because else I don't like it. No! Ah, come on. That was just cheap. That was already dirty, without a reason. It had already passed. It's the only thing I have to wait for it. It's a lot of time. But if not, the time. Well, I have to go after that I have to go. Patience, my friends. We had three bells. We had three bells. I think that the other side had three bells. Just a chance. This one has two bells. I think the other side had three bells. ¿Qué? Tenía suficiente vela Mentiras Game, mentiras Sí creo que el chiste es O sea, cuando salto Para ir más rápido Al rato que estoy cerca de la vela Caminar, cosa de que me recargue un poco más Y así me alcanza O sea, ese es el tech correcto Muy antes Creo que acaba de pasar el bicho Así que de una vez De una vez ¿Dónde está el asunto? Ahí está Ya Esperemos este chisme Acá no me gusta Es que se vea esa cosa roja y sin motivo Debería verse solo cuando está pasando esa cosa Cosa que te asuste si te das cuenta ¿Dónde estaba la última? A este lado parece que había velitas grandes Ahí está Bueno, vámonos rápido Había más velas a ese lado Supongo Ah Deben ser los trucos Espera un ratito De hecho aquí hay un truco No, creo que fui a dar la vuelta al otro Lolol Sip No, ese está bien seguido Se me ha vuelto al principio Por otro Lolol Ah, bueno A ver A ver si me resetea Donde se supone que te han costado No Bueno Tengo que volver a pasar todo eso Por otro Lolol No sé desde dónde tengo que pasar Pero Por otro Lol Tengo que volver a pasar todo Voy a ver el speedrun De todo Lo que hice Hasta por ahí Como que voy a dar la vuelta Para subirme arriba Que no podía subirme antes Vamos 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 Sí, literal que tienen que pasar Todo el acertijo este completo Creo que ya estoy donde estaba Sí, ya estoy donde estaba Casi no llego Ya Que ahora que veo más velitas Es como que Yo mismo me estoy distrayendo con eso Aunque no Este es otro Tan lejos me voy a meter Sí Dime que me contaste Sí Ay, 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 ay No, creo que no contó Pucha, bien lejanas Unos de otros Quizás ya estoy donde se supone Que tendría que estar Si pasa un bicho por ahí Sí, estoy donde te cuesta Papá De acá Es acá Esperamos el chisme ese Ahora sí estoy donde lo ver Correcto Porque Ya no hay más velitas que distraigan Entonces Sí, así es aquí Ya Aquí es el grabado Y por ahí arriba es Por aquí debe haber algo extra Porque obviamente es malo De ir por ahí Ah, no ¿Solo es un camino sin salida? Y no No es un camino sin salida ya Ah, se veía un atajo Podrías haber llegado desde ahí Si querías Pero por aquí otro Sí, porque subiendo por ahí arriba Parece que es el final Sí, o sea Podría haber llegado por otro camino Aparentemente Ah, ya que estamos explorando Problemas todo Una cosa bien No le logré poner Pero está bien difícil ese camino Es como que Como pasan Esos bichos Todo el rato A ver ¿Quién sabe? Capaz no era una alternativa Sino Siempre es un lugar así Secreto O algo así Por eso es tan Tan duro No No Si era Otra ruta Técnicamente más fácil Y digo técnicamente Porque O sea La desventaja de eso Es que pasa todo el rato El bicho Pero es más rápido Let us finish this Con eso ya Respondido Podemos terminar Sí, o sea A ver Por acá atrás ¿Tú ves? Es como que Directo me manda acá No hay muros Ya Es siempre por ahí En este caso No hay Alternativa Pucha Qué feo A ver Pensé que te lo es Por ahí abajo Pero Así es por aquí Ay Qué denso Vamos por acá Qué es Difícilito Este sí está Difícilito Difícilito Me quedó el agua O algo así O algo así Ay Ese ya fue mi error Me paré mal Cerca de la velita Resulta Resulta que vienen Hacia mí Ay Qué feo Yo no me acuerdo El camino Acabo de pasar El chisme Ya por aquí Por aquí Y aquí es el detalle Aquí no me acuerdo ¿Por dónde era? Ah por allá No Ya Son como unas escaleras Ya me di cuenta Más o menos Cómo va la cosa Es como Una vuelta No Si quieres Que bajas Y vas hacia allá Pasa el chisme Hace por ahí ¿Dónde está el siguiente? Ay No me dijes que Volta a subir Para el mismo lugar Si Eso es lo que Acabo de hacer Ah por acá Era Ahora sí No sé por qué Se me dio por saltar Así Ese lado Pero bueno Funcionó It worked So I'm getting out of that It freaking worked So I'm running along Before something bad happens Ok Si me ven que llegué Más o menos Decentemente aquí Nah So close So close Parece que es una habitación cuadrada O sea Tengo que activar la habitación allá Parece Capaz el asunto Se va para el medio Vamos a ir Vamos a ir acá Ay Hacia allá se ve O sea básicamente Hacia allá En esa dirección Tendría que ser Asunto este Sí Deben ser por ahí Pero no exactamente Donde me fui Aquí está Bueno Si no dudas Ve hacia los bichos Ahí está Creo que ya pasó ¿Vale? No Ah sí Pero ya pues Ahí está Ay Mucho asustado Esa zona está de alto peligro No sé cómo No sé cómo la pasé la primera vez Tan fácil Ya me está yendo ese Tiene que ir detrás del licho Pero no hay rap Pampam Pero ¿qué pasa eso? No era por ahí Ya está bien difícil Este último Por eso mismo Porque pasa el chisme Ese justo Por donde tienes que ir No No Tengo que Si quiero hacer así La speedrun Tengo que ir De una sin miedo Porque si me la pienso Mucho Me liquidan Esos bichos Al pasar Pero Tengo que ir Y atrás De eso Tengo que pasar Hay un abismo Nunca es bueno Tengo que ir No hay un abismo No hay un abismo No hay un abismo No hay un abismo No, parece que no. Atrás de mi parece que está abajo. Nada que ver. ¿Por qué había otro ahí sin motivo? Me dejó muy, muy vacío. Ah, mal speed run. Vamos por ahí. Por allá debe ser. No, justo se me apagó mi vela. Qué mala suerte. Ya, mi candle went out just in the worst moment possible. That was bad luck. Ya. Aquí es acá. Aquí es acá. Aquí es acá. Acá abajo. Pasa bicho feo. Y de que era por acá, ¿no? Si me han que colocarlo mal. No. 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 Si parece que el trucazo es saltar, porque como saltas avanzas tanto que así encuentras la velita, ahí estaba, en serio que camina muy lento cuando tienes la velita, cuando tienes de buena, maldición, maldición, rayos y centellas amiguitos, como dije no es consistente el asunto de esto, así que, casi, tenía que saltar ahí. ¿Qué estás haciendo hacia allá, bicho feo? No pues, no pasa por encima mío. Ah, es como que hay uno que viene por detrás a veces. Sí, sí. No sé dónde me he ido a meter. Pucha, cuando se le pinta. No va muy bien. Ya. No te va mucho. Acá, acá Acá, acá Y acá puedo soltar a esta directo Y acá puedo mirar esto Y aquí hay dos caminos, básicamente Y eso creo que hay Muy me éxito Pero, eso No, por ahí era hueco Bueno ya, hasta ahí está Silvertech Me parece que aquí el asunto es que después Más hacia Más hacia Cabicho feo Esto pasa en mi cabezota Esa cosa No Quiero ser recto supongo Creo Ya quiere ser más recto Casi Acá No Irme, sirme, sirme Ah, ya es Que se veía Se veía la velita Bueno, esos glitches me gustan Que se ve la velita Bueno, ya Esta vez no voy a ofensear Porque Que se veía No 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 Por querer hacerlo bien Nos fuimos y volvemos a repetir otra vez lo mismo Creo que me metí en la cueva que no es Pero jackpot Bueno, pero al menos me Me convalidaron mi sacrificio De meterme a esa cosa y me trajeron acá Ah, ya era el final Ok Success La logramos gente, la logramos We did it, the last one Toma un buen rato pero logramos Y todo fue semi-embanado Que mala suerte Pucha, que mala suerte Lo que se para de pronto cuando se pierdan tus músculos Yo creo que estoy Illumination No puedo ir como si nada ¿Quién te crees, cosa? Toma Ven aquí, ven aquí Hace rato eras bien valiente Ahora ya no Cómense eso, cosas horrorosas ¿Dónde está? Tengo el poder, tengo que aprovecharlo Toma Creo que ya me hay más Ah, hay uno más Toma Eso Ya ¿Hay uno? ¿Pero qué es eso? Ah, no, es el templo Ya, listo Ahora sí Que vencimos nuestros miedos Podemos proseguir Tienes el Conocimiento del coraje Ingreso Me dio dos velitas Derrotar a los bichos esos A prueba Eso me sé Ya, defeating the monsters Gave me Basically Two candles So I enjoyed it I totally enjoyed it Vamos a ver la Lugares En toda su gloria Now we shall see This place With all its former glory Let's go Como dijo Como dijo que se Resetió todo Venga Esto de nuevo Otra vez Voy a hacer el Ah, no Bien La cúspide y lo que faltaba En la cúspide había Ahí están los guardianes Ahí está el guardián Los guardianes Cerca de las Estrellas esas De los líderes Ahí está la mente Desarrolla también Es esa grandota Que te ayuda en la bóveda Sí, es como que cada uno De esos Surgieron esos guardianes Ahí está la mente Grandota Las chiquititas ¿Qué es lo que hay Ahí al medio Es el asunto Son como cuatro jefes O algo así Qué loco Ok That's very interesting Because These gods Are related to The guardians That we The ancient spirits We Woke up So Nice I enjoyed it Very much Alright Give me this And finally Give me Whatever this is Es demasiado alto Para abrazarlo A ver A ver ¿Qué misión tenemos? No podemos saber ¿No? Bueno Ya Entonces Con ese Buena Con ese buen fondo Más lejos Más lejos Cámara Eso Even better Wait 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 No Too much Too much There we go Even better Can I Maybe Do this And then Take the screenshot For everything Not really It's worse Pero estaba bueno Bueno With that done With the beast Unlocked And everything Vas a decir el mensaje final Para terminar este directo Así que Si estás viendo esto Desde youtube Y te gustó lo que viste Recuerda poner like Comentar Suscribirte O mejor aún Pasa por el directo Para compartir Sus momentos con nosotros El link está en la descripción Y If you're watching this Over on youtube And you like what you saw Remember to like Comment Subscribe Or even better Come by the stream To share these moments with us Sin nada más que decir Digo Final de transmisión We only have to say End of transmission Bueno Entonces Antes de acabar Completamente El directo Vamos a ir a Casa Y vamos a pedir La misión Diaria Y de ahí nos vamos a ir Dice Usa una expresión cerca de tu amigo Oh por dios Recarga luz De un jellyfish Es fácil La luz verde No se lo será Y Una memoria de alguien Bueno Ya Entonces Hasta aquí Llegamos por Hoy Así que Nos vemos Espero que lo hayan disfrutado I hope you enjoyed it If you're still there If you're still there Si están ahí todavía Muchas gracias por venir Espero que lo hayan disfrutado Y hayan aprendido algo O muchas otras cosas Así que Con eso dicho Adiós With that said Goodbye Hope you learned something Enjoyed it Or Many other things You could have done So See you later I'll see you later